yo soy Ravaki 5003 bienvenidos a un nuevo vídeo pero esta vez un vídeo una reaccionando a una canción que yo no voy a ser como los demás youtuber yo no yo voy a decir la realidad ok la realidad de las cosas es que se me acaban de caer las luces estas luces las tenía colgado porque aquí tengo los donde tenía colgadas las demás y se me acaban de caer esa es la realidad ok esa es la realidad la otra realidad es King Flip o sea un músico un cantante salvadoreño o sea de mí de mi país sacó otra canción primero había sacado mi tierra fue un boom en el salvador también bueno a nivel nacional internacional también ahora viene esta canción y se llama feliz navidad yo no voy a ser como los otros youtubers que dicen ay la voy a escuchar mentira ya la he escuchado porque hasta la cantan yo la voy a cantar también porque me la estaba aprendiendo porque la he visto y yo dije no la tengo que reaccionar a mi canal así que aquí está vamos a darle voy a hacer mi pantalla la voy a hacer más pequeña verdad y esto lo vamos a hacer un vamos a ver muchachos tiene 4k lo único que me y no creo que grabe 4k pero puedo grabar a mil 440 p así que vamos a hacer grande y le vamos a dar cuáles cumbiones muchachos cuáles cumbiones creen claro pues los de aniceto molina que me diga alguien quien en navidad o año nuevo como sea con una vez y después se va a tronar los cohetes y regresa y vuelven a comer vuelve a comer y eso es cierto más de cuatro veces mentira unas 7 8 veces quizás tranquilidad ¿Quién no hacía eso? ¿Quién no hacía eso? Cuando no lo reventaban, ¿qué hacían? Ahí estaban, va a despelarlo Y lo pelaban y le sacaban el polvo ¿Y qué hacían? Con la mechita le ponían en el polvo Le prendían fuego y salía aquel lujo ¡Ja, ja, ja! 2004 ¿Por qué creen ustedes Que Akin Flip dijo desde el 2004? Bueno Algunos pueden decir ¡Ey! Pero yo nací en el 2004 ¡Ja, ja, ja! Es porque como él Se basa en él mismo Por eso dice en el 2004 Que le prometieron en el 2004 Porque hasta yo puedo decir Que una tía mía No la voy a mencionar Ojalá que me siga en el canal Que me prometió unos Unos zapatos Y solo me traía chocolates Perdón y amenche Sigamos, sigamos ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nos vemos muchachos. Dios les bendiga. A todos los suscriptores. A los suscriptores. Que siguen llegando. No se olviden. Pórtense bien. Que nada les cuesta. Nos vemos. A la próxima muchachos. Chayito. Nos vemos. Llegó. Navidad.